Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión y donde no hablamos del mundial. Pero que absolutamente nada, nada de nada del mundial. Edición del miércoles 7 de diciembre, este día extraño, entre dos festivos, aquí en España, que hace que las noticias de nuestro país, pues eso, brillen por su ausencia fundamentalmente. Lo cual no quiere decir que no tengamos contenido, que tenemos bastante. Antes, eso sí, permitirme recordaros que si vais a hacer vuestras compras en Amazon en estas navidades, si lo hacéis desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y no solo en estas fechas, en cualquier momento del año, tus compras desde Amazon, haciéndolas desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arancamos con noticias de premios, que sabéis que es una cosa que me gusta hacerlo mucho. En concreto, los Critic Choice Awards, que tendrán lugar el próximo 15 de enero, en una gala que será retransmitida por la CW en Estados Unidos y que da, de alguna forma, el pistoletazo de salida para los premios al principio del año. La serie más nominada, con 6 en total, ha sido Abbott Elementary, o Colegio Abbott, la serie que podéis disfrutar, y digo bien disfrutar, en Disney+, seguida de la última temporada de Better Console, con 5 nominaciones, y a partir de ahí, Gaslit, una serie totalmente perdida dentro de Starz, o Lionsgate+, como habría que decir ahora, The Woodfight, en su última temporada, también muy ignorada por los premios, y Reservation Dogs, esa pequeña joya, cuyas dos temporadas tendrán disponibles también en Disney+, que han recibido 4 nominaciones. Las categorías principales, para darnos una idea de por dónde pueden ir los Globos de Oro, que este año vuelven, y ya, pues mira, un poquito de adelanto de lo que pueden ser los Emmy del año que viene, en Mejor Drama tenemos Andor, Bad Sisters, Better Call Saul, The Crown, Euphoria, The Woodfight, La Casa del Dragón, Separación, casi un año después de su estreno, y Yellowstone, que poco a poco empieza a meterse ya también en los premios. En Comedia, la ya nombrada Abbott Elementary, Barry, The Bear, que la han nominado como Comedia, de lo cual tampoco estoy en desacuerdo, Better Things, por su última temporada, Ghost, la versión americana que se emite en la CBS en Estados Unidos, aquí en Movistar Plus, Hacks, Reboot y Reservation 2, como os comentaba antes. Y en Mejor Serie Limitada tenemos The Dropout, Gaslit, La Chica de Plainville, The Offer, esta serie alrededor de cómo se hizo El Padrino, que emitió en Estados Unidos Paramount Plus, y que aquí seguimos sin poder ver, porque todavía no ha llegado Skyshowtime, Pam y Tommy, Station Eleven, Esto va a doler, la serie que aquí se pudo ver a través de Movistar Plus, y Bajo Mandato del Cielo. Los ganadores, como os decía, se darán a conocer el domingo 15 en Estados Unidos, ya madrugada del lunes 15 al martes 16 de enero del año que viene, que nos quedan unos días para llegar a él. En cuanto a proyectos de nuevas series, Netflix se suma a la locura de Hollywood, por hacer series del oeste, después del exilazo de Yellowstone, y ha encargado una serie llamada American Primeval, que va a suponer el reencuentro de Taylor Kitts y Peter Berg después de Friday Night Lights. Berg, de hecho, dirigirá los seis episodios de los que consta esta serie, que de inicio se plantea como limitada en la plataforma del Gigante Rojo, que estará creada por Mark L. Smith, el guionista, entre otras cosas, de The Revenant. La serie se describe como una exploración cruda y aventurera del nacimiento del oeste americano, las colisiones violencias de culturas, religiones y comunidades, a medida que hombres y mujeres luchan y mueren por el control de este nuevo mundo, por una tierra que creen que es su destino. La premisa, desde luego, no es nada nuevo bajo el sol, pero a mí dame a Taylor Kitts y dame al Peter Berg, y desde luego que estaré ahí para verla. El otro proyecto es una cosa más que curiosa llamada Los Descendientes, que es una serie sin plataforma todavía a día de hoy, en el cual los herederos de Mahama Gandhi, Eleanor Roosevelt, Winston Churchill y Martin Luther King van a abrir el archivo histórico de sus famosos antecesores y contar historias íntimas que hasta ahora nunca habían revelado. Es cierto que los documentales, cuando tienes esta oficialidad, puedes perder un porquito de mordiente ganando, eso sí, el acceso, pero desde luego son cuatro personajes realmente interesantes y me apetece mucho ver esta serie. Y por su parte, Tony Wahlberg, que no ha vendido una, sino dos series a CBS, no hay desde luego como participar en una serie de tantísimo éxito como Blue Bloods, para estar a bien, con una determinada cadena, las dos con un tono policial, pero bastante diferentes entre sí. Por un lado, Samaritan, no confundir con la malograda película para Prime Video de Sylvester Stallone, que yo creo que tiene una buena premisa, pero una mala ejecución, este Samaritan nos juntará a un detective de estos que están de vuelta de todo, y a un joven que tiene en su teléfono una app que le notifica de los crímenes y las emergencias antes de que ocurran. Un puntito de ciencia ficción, para lo que tiene pinta de ser un procedimental con experto de toda la vida, especialmente de la CBS. El otro proyecto tiene tintes más clásicos, se llama Harbour Blue, y nos mete en la unidad especializada de la policía de Nueva York, encargada de controlar el territorio marítimo alrededor de los cinco barrios, de los cinco barrios de Nueva York, 576 millas de costa, que vienen a ser unos 927 kilómetros, precio de amigo, que ya son metros y kilómetros para perseguir a malvados dentro y fuera del agua. En el apartado de fichajes, un importantísimo de Palace, El Palacio, la serie de HBO que cuenta la caída de un régimen autoritario en su último año, y que va a protagonizar Kate Weaslet, ya tiene que la acompañe, ni más ni menos que Hugh Grant. Si ya la tenía antes en el radar, os podéis imaginar que ahora todavía muchísimo más. En el capítulo de tráilers, Netflix ya ha presentado el de The Witcher, El origen de la sangre, esta precuela de la serie original, con el gran atractivo de Michel Gio en uno de los papeles principales. La serie nos llega para Navidad, el 25 de diciembre, y el 28, de verdad que no lo he puesto yo, El día de los inocentes, Amazon Prime Video estrena, Fútbol Club Barcelona, Una nueva era, no es día para hablar de fútbol, pero yo ahí os dejo el tráiler, y como siempre los podéis ver los dos en la newsletter de Fuera de Serie, ya sabéis, newsletter.fueradeseries.com, para suscribiros de forma gratuita, poder ver todas las noticias y también todos los trailers que comento aquí. En cuanto a estrenos, hoy tenemos tres, los tres de Netflix, por un lado, La flor más bella, curvilínea, con un pelazo y segura de sí misma, Mitch sabe muy bien que es fabulosa. Ahora solo debe lograr que todos en su escuela lo vean también, una serie juvenil que yo creo que mis hijas verán segurísimo. También es muy probable que vean Odio la Navidad, tras convencer a su familia de que tiene novio, una enfermera soltera busca desesperadamente pareja antes de Navidad y solo faltan 24 días. Y por último, Smiley, la adaptación de la obra de teatro de Guillem Cuá, protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Sparbe, que tienen una historia de amor a partir de un mensaje de voz que deja Carlos Cuevas en un móvil equivocado. Y terminamos con la buena noticia del día y os hablo de una serie que se estrenó ayer en RTV Play y que se me escapó, que se llama El asesino de la baraja, un trucline que sigue paso a paso en la investigación para dar cazo a un asesino en serie, que atemorizó a Madrid en el 2003 y que tiene como gran atractivo contar con la producción ejecutiva de Carles Porta, que por lo que me dicen todos mis amigos que viven en Cataluña, está arrasando desde luego en TV3 con sus crimes. La serie entrevista a los investigadores de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, a los abogados, supervivientes y al criminólogo Vicente Garrido con una estética que trata de recrear el cine negro de los años 70. La serie consta de tres episodios con un capítulo esta trasmedia que se emitirá también próximamente en RTV Play. Y con esto concluimos streaming por hoy, recordad para vuestras compras en Amazon, en estas navidades, amazon.fueradeseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando, aquellos que estéis de puente de acueductos seguid disfrutándolo, aquellos que sigamos trabajando pues sigamos en ello y a todos os quiero volver a tener aquí mañana, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado de fuera.